El mejor gol de la Liga Regional de Silda Poli es una presentación del contador Horacio Tarila, por consultas al teléfono 4345 1243. El gol de la semana está en el Walter Perco en Cañada Grande y es esta arremetida de Álvaro Rodríguez que dejó a prácticamente medio equipo de artigas parado. Para encarar, meterse en el área y definir ante Luis Rodríguez, Álvaro Rodríguez el gol de la semana. El mejor gol de la Liga Regional de Silda Poli fue una presentación del contador Horacio Tarila, por consultas al teléfono 4345 1243.